Saludos a todos y bienvenidos a un videito más de Batman Return to Arkham City Podemos ver que nos salpicó un poquito de ácido, o más bien son los balazos que nos dio el doble cara Me dan la opción de cambiarle el batitraje, pero todos los demás no me gustan Así que bueno, vamos a continuar a donde queríamos ir Nos vamos a pescar de este helicóptero tantito Y de ahí nos está alejando de donde queremos ir, así que no a la goma Vamos a olvidarnos de esos malos malosos de momento Y creo que habíamos mejorado un poquito nuestro Waintec Tenemos por aquí lo que se va desbloqueando, Waintec y Aztec Tenemos, pues ya, no, sí, desbloqueamos el batitraje volumen 1, está desbloqueado ¿No? Obtén 300 para subir este nivel Bueno Pues este... Ah, ya, ya sé qué pasó Estábamos por acá Y aquí hay otro de estos Riddlers del Riddler Que lo que podemos hacer me parece que cuando yo lo veo se puede marcar en el mapa Y podemos ver que aquí nos indica dónde está su... su desecoso Entonces, por ejemplo, ahí lanzamos un Batarang Y ya lo agarramos, ¿no? ¿Y qué pasó aquí? Bueno, pues que el Checkpoint fue un poquito antes de donde nos quedamos Así que pues vamos a darle una patada a este ¡Pum! Para volver a subir de nivel Recibimos un Batazo Como nos gustan los Batazos Pero aprovechamos para ver nuevo Bat y Combate Y combo a este ¡Oh! Le damos este, garra, se acabó Bien, ahora sí vamos a entrar Está Harley Quinn dentro Eso ya lo escuchamos en la anterior, así que bueno, no pasa nada Y entramos directamente Se me hace como lo más Bat y Absurdo del mundo Pero bueno, hemos subido de nivel Y bueno, aprovechando que hemos subido de nivel Me voy a arrepentir y en lugar de usar... de desbloquear el... El traje vamos a combo de golpes críticos Vamos a desbloquear este entonces mejor X más cuadrado Ya tenemos un nuevo combo Ok Activar el tutorial Este va a mostrar... No, no, bueno Vamos a salirnos Y abrimos aquí la puerta Ok, aquí solo hay que apretar el trángulo en el momento Perfecto ¡Pum! Y ahí quedó Harley Nuevo traje Harley Quinn-esco ¿Nos gusta? Pues más o menos ¿Quién no quieres? ¿Quién no quieres? Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues nos vamos a ir Está caminando solo Tenemos la biografía de Harley Por cierto, muchos dicen... Soltamos una bomba de humo Y nos fuimos, ¿no? Bien, entonces, vigilancia son... Por cierto, pues maravillosa la voz de Kevin Conroy Se le va a extrañar en todos los... Los batijuegos, batiseries, batitodo Eliminación silenciosa Vamos a eliminarnos silenciosamente Ahora tú no vayas a salir y decir que anda Batman por ahí, ¿eh? Ahora, ahí hay dos No puedo salir por aquí Así que lo ideal sería que retome por arriba, ¿no? Vamos por arriba, ¿no? Para allá Vamos por el otro rehén Que justamente es este de aquí abajo Justamente, pues es lo que hice Vamos a lidiar por aquí Aquí ya tenemos la caída bomba Y este está por acá atrás Vamos a ver cómo rompemos este ¡Oh! Porque podemos... Claro, eso lo habrían escuchado todos los demás ¿No? Y aquí podemos ver que había un Buddy Riddler Pero de momento no puedo destruirlo ¡Vean dos! Ok, tengo que llegar por atrás Es muy fácil Bajamos Nos agachamos Sigilosamente Tu, tu, tu Duble ataque Tenemos que estar cerca ¡Guardé! ¡Oh! ¡Cranio roto! ¡Oh! 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 Bien Pues ya los hemos salvado Ahora díganos algo bueno A ver Háblenme ¿Quién va a hablar conmigo? ¿Quién es el mero mero? Ninguno Recuerden que había un traidor de ustedes en el otro Ahora aprovechando que ya rompimos aquí No hay nadie con quien hablar Y aquí había un, este Justo donde caímos en el confesionario Había otro Trofeo del Riddler ¿No? Aquí Voy por él de una vez Nos ponemos nuestro batigel Lo ponemos Ajá, con R2 Y lo explotamos Mismas cinemáticas Nos ahorramos mucho trabajo Recogemos el trofeito Dije, recogemos El trofeo Y supongo que aquí No hay mucho que hacer Más que hablar con uno de los que esté parado Que aquí tenemos uno Hablar con él Estamos aquí para ayudar a estas personas Bueno ¿Quién más? Allá con ese Tenemos una puerta amarilla aquí Ah, ya se cerró este del lockdown Y no van a poder salir hasta que yo los libere Oh, es Cash Es del anterior Debe tener su mano de gancho Yeah, right When Shark closed down The asylum It turned out There wasn't much work For an ex-security guard Who failed to stop A mass breakout This is the only work I can get What happened back there Wasn't your fault, Cash What was Harley Quinn Doing here? That crazy bitch Busted in a couple of hours ago With the rest of these idiots Took something up the tower Then blew up the staircase Thanks I'll check it out Wait I mean Sorry Batman I forgot A couple of them Grabbed one of the dots Quinn said something About needing her to fix up the Joker If she's alive I'll find her You concentrate on securing this church It should keep you all safe Will do Hope you find the doc Her name is Stacy Baker She's one of the good ones Bien, bueno Pues ya hablamos con él Vamos a verle su mano de gancho Con un poquito de zoom Mano de gancho Perfecto No me interesa hablar Estamos cerrados Así que saldremos por la otra puerta Lo cual dices Bueno Pues cubramos la puerta principal Así que no van a entrar por Ah bueno Si no van a entrar por aquí Este Va a estar difícil que ellos trepen A menos que tengan Batiganchos geniales Como yo Uy Por ahí vimos algo verde Eso quiere decir que probablemente Ahí hay un Un Riddler Un Riddler Un Riddler Un Riddler Los vamos a ir pescando Los que estén así a la mano Y ya después a ver Si yo puedo agarrar Los demás No vamos a lograrlos todos Ya lo hablamos Antes Y bueno A ver Seguimos por aquí Nuestro Baticamino Nueva Equipo desbloqueado Ganaste un trofeo El salvador Por salvar a los paramédicos Estamos batizando A los paramédicos Que genial Bueno Estamos aquí afuera Hay una bomba Como podemos ver Hay bombas por todos lados Y Lo que vamos a tener que hacer aquí Tenemos un Joker robotcito Vamos a escanear la evidencia Escaneamos A ver ¿Qué nos dice? Oh Ojos de Joker Quiero verlo No he visto a ti ¿Cuánto tiempo ha sido? Vamos a ver Hay un asilum Algunos monstruos Y Oh Eso es Exacto Me dejaste morir Probablemente no lo recuerdas Pero ¿Quién le importa? Solo necesitas preocuparse Bien Tenemos las bombas Así que Tenemos nuestro Coso este Ah Me choca esto Porque es Súper difícil de Atravesar la ventana Bueno Hay que atravesar la ventana Eh ¿Qué Qué relajo Oh Y voló toda la torre Eso en realidad Ya se tendría que caer Bien Hay que seguir el radio signal Algo aquí Súper difícil Es cambiar esas cosas De rápido Pero bueno Este Radio signal Vas a planear ¿Cómo Cómo seguirla? Ah no Ok ok Según ahí Vamos bien Iremos planeando así En busca de esa radio signal Según esto Vamos bien Ahora No podemos ir a todos lados Aún en la isla Están unos bloqueados Misión secundaria Actualizada La baticomputadora Nuevo ejercicio De entrenamiento Ok Tenemos ejercicios De entrenamiento Este Ve Ah Esos globitos Los odio Son Son un reto También Los podemos romper Son como los dientes Del anterior Y tenemos Ejercicios Via Esos Los haremos Después del video Será lo que iremos Haciendo en el Entre videos Y Llegamos por aquí Y podemos ver Que había una zona Que hay una feria Entonces obviamente Esa es la mayor Bati Baticosa Y por ejemplo Aquí hay un detalle Que nos da una pista Para el siguiente El siguiente Batijuego Pero no me acuerdo Si podemos acceder De una vez aquí Y es que en este barco Bueno ahí hay un mensaje Del Joker Destruimos sus globitos Nos dan experiencia Estamos llegando Y estamos en la zona De Arkham Con Pembert Arkham Se ha ido dividiendo En zonas de pandillas Que es Este Pues aquí Las del payaso En algún lugar Están las del pingüino Y así Entonces la idea La idea De tenerlos aquí Confinados en una isla Es que se eliminen Entre ellos Nos estamos acercando Obviamente hay que ir Al mundo carnavalesco O allá a los globos Así que bueno Vamos a No me deja Subirme ahí Vamos por aquí Estamos acercándonos Destruimos globitos Que bueno Ya me había acostumbrado Un poquito Ahora que empezamos A jugar el de Spiderman A este A poder columpiarnos Infinitamente Pero aquí se me olvida Que podemos ir planeando Ahora que hay Que hay que ver Hay que acercarnos A la radio Ya casi llegamos Y me parece Que había que entrar Por aquella chimenea Entonces Si mis recuerdos No me fallan ¿Quién me vio? A ver ¿Qué? 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 ¿Por qué no me pensé Eso? Es obviamente Muy fácil Vamos a ver Si todas las otras Routes de acceso Están cerradas El único camino Sería No, es suicidio El principal Bueno Hay que entrar por la chimenea Y podemos ver Que por aquí hay gente Si ya Ahorita no me van a interesar No me interesan Quiero avanzar en la historia Pero podemos ver Como hay gente Por ahí Tírala Ya ven Se está muerto O algo así No sé Por ahí Hay un montón De cosillas Que ver Ah Esos Ahora ¿Por qué acabar Con estos Un poquito de experiencia Para desbloquear Nuevas Artilugios ¿No? Vamos a ver ¿Cuántos más quedan aquí? Ok Ahí hay dos Tienen armas Y no habrá forma De eliminarlos Sigilosamente A menos que uno de esos Se baje Ahí está Parece que nosotros Somos peor Batman De lo que queríamos Vamos a pegarles a todos Vamos a pegarles a todos Eliminado Ah Hay uno más Yo quería hacerlo Sigilosamente Muy mal Muy mal estrategia Morimos Bueno Quería probar Había una forma De novia El tercero Y cada que morimos Nos van a dar Una pista De cómo hacerlo Oh Harley Quinn Pista Aísla a los Atrusos vulnerables Y atacar a uno De ellos En silencio Uno por uno Sin que te vean Reintentar Bueno Pues vamos a intentarlo De nuevo Sigilosamente Más a la Batman Este Más a la Batman Y menos al Spider-Man Podemos ver Que aquí Mejoraron un poquito La capita De Glee Clay Sentiría tengo Solo que aventarme Por ahí Vamos a ver Si todas las otras Routes de acceso Están cerrados El único camino Sería No Es suicidio Acá arriba Bien Entonces Los vamos a acabar A ellos Primero Ah Vaya Qué grave error Bueno Ahí podemos ver Una señal de radio No sé que sea Vamos a revisarla ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Ah No sé qué aporte Quiero irme de aquí Uy Eso soy yo Muy explosivo Bueno A ver Main Chimeni Dice que por allá Vamos directamente A lo que hay que ir Después se me dificultará Por no haber Por no haber Intentado hacer Otras cosas Pero a ver Hay que usar este Usar el criptográfico Para buscar Ondas de radio Ya las tenemos Bueno Pues a la chimenea Es rápido Entramos directo aquí Uy Y hay que aventarnos Y hay que aventarnos Si mientras no me dejen Volar a partir de aquí Porque ni estoy apretando El botón de volar Quedamos aquí Y ¿Cómo vamos a brincar? Pues hay que brincar hasta allá ¿No? Mantén para planear Ok Hemos planeado Vamos por aquí Nos deslizamos Ahora Ahora tenemos ese nuevo Que es corriendo Este Corriendo a pretas Y se desliza Está muy caldiente Ok Ahí tenemos un ganchito Y jalamos Hacemos que Machacando X Ahora Esa agua No va a ayudar mucho Porque esa cosa Sigue al rojo vivo ¿No? Y en realidad La habría doblado Habría explotado Y lo que sea Pero pues ya Somos un Batman Con guantes resistentes Y en realidad Pues aquí Nos estaríamos quemando Las patas También ¿No? Colgar De un borde Y Pues del borde Hacia aquel lado Queremos pasar Pues aquí Seguimos caminando Saltamos Uy Camina sobre la Verja Pues estoy caminando Sobre la verja Salta a la otra verja Ajá Lo bueno es que Tenemos habilidades Expertas De cirquero Presiona Modo detective Para que Selecciona el gel explosivo Y ponemos gel explosivo Ok Gel explosivo Me voy a quitar Por si ahí la va abajo Nunca se sabe ¿No? Minecraft ¡Pum! Y no había nada Así que se habría visto Más épico caer Con la explosión Ah Caminamos Por aquí Agacharse Oh 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 Almacén de carga No puedo pasar por ahí Así que Bataranje Corremos Por si es de Tiempo contado Estoy apretando X para escalar No me vengas Bueno y unos Cuantos armados Muchos armados Bueno lo que sabemos Hasta ahora Es que el Joker Está muy enfermo No es el mismo Oh ¿Cómo voy a pasar por ahí? Ok Por tiempos Hay una ruta secreta aquí Que seguramente Nos llevará Algún trofeo De Riddler O a la salida Smelting chamber Ok Entonces La habrías ido Por el otro lado Donde había Un algo importante Hemos llegado aquí Voy a pasar De largo Podemos ver Que estamos aquí Creo que hay dos opciones Una Debe haber algo bueno aquí Si no Que nos traen Así Un trofeo De Riddler Ok Hemos que apretar los tres Y No veo que haya pasado nada Pero Pues algo pasó ¿No? Ah ya 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 Eso Eso no solo Cerró esos de aquí Sino también cerró Estos de por acá Es la ventaja Del modo detective ¿No? Que nos va a guiar Ah Aquí Nos ha permitido pasar Bien Ninguno está armado Así que Voy a hacer desde aquí Porque así me ahorro uno ¡Órale! Cinco Seis Ocho Ataque combo de vampiros Oh Está chido Ah No lo vi Bloqueo doble Bien Vamos Estamos mejorando un poquito Nuestros combos Comparados con el juego anterior Pero es porque Estamos más acostumbrados A la batería También También En este juego Responden un poco mejor A los Este A los counters Ya que antes Recuerden que En lo que hacíamos uno No podíamos responder a otro Podemos aventarle Lo jalamos Remate en el piso ¿Quién queda vivo? Todos murieron Eso sí Nos han pegado bastante En el otro Siento que recuperábamos ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Estás supuestamente mortos! Bueno No hay manera De llegar a Mr. J Estamos seguros Y sonidos Aquí Puedes Estar ahí Y ¡Burn! Viene la segunda Oleada de monstruos ¿No? Alfred Jokers Hacen en el Mánager En el Estil Mille Estoy seguro Que vas a encontrar Un camino ¿No? ¡Claro que vas a encontrar! Algunas de sus goones Hacen a la doctora Dejé 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 a la doctora Cinco Los rositas Creo que son De los dientes Entonces Bueno Al menos Ya sabes cuántos Te faltan Por ejemplo Aquí esos Creo que hay que destruirlos Estos Harley Quin ¿No? No No Ok Ah Ya sé para qué son esos Después los podemos hackear Y hacer que los prisioneros Vengan aquí Bien Pues la única salida Que tenemos Es esta de aquí Así que vamos a Baty entrar No veo nada más ¿No? Incluso el mismo mapa Nos dice que hay dos entradas Esta Esta Y esa Pero A ver Esta está cerrada ¿No? Esa está Ah Pues justo estamos aquí Esto lo está contando Como una entrada Y la otra Ahí arriba No Y la otra Esta que está cerrada Hasta que no tengamos El gancho Bueno El DC eléctrico Así que Pues vamos por la única salida Como se nos va a ir Desgastando el batitraje Conforme nos golpeen Y dice que no entremos Por aquí Escanea La ubicación del trofeo Ok Entonces Una vez escaneados Los va a poner En nuestro En nuestro mapa A ver Espérate Sal de ahí Dale Nos los va a ir Marcando en el mapa Una vez escaneados Y aquí La cosa esta Es que Recuerden que esto Siempre sube como de nivel Y dice que aún no Pero es la idea ¿No? Que ves uno Lo escaneas Y ya sabes De dónde volver Por el más adelante Seguimos avanzando Que hay por aquí Línea de ensamblaje Ni modo Hay que usar este Y no veo nada más Por aquí Esa cosa A ver si le alcanzamos A ver desde aquí Ajá Abre esas puertitas Y empieza a funcionar La línea de ensamblaje Están todos los monos Por allá Ya no puedo salir Por aquí ¿No? Este Así que vamos a usar El tunelcito Espero nos lleve A algún buen lugar Oh Se ha cerrado Antes de que entráramos Ok No funciona Hay que ir por acá Hacia arriba Y aquí vamos a tener Otra misión Sigilosa Hay que hacerlo Sigilosamente Sigilosos Balanceándonos Entre puntos Estratégicos ¿Y qué vamos a hacer? Bueno El primero va a ser Eliminar a este Oh Ok Vamos a reiniciar El punto de control Porque Nos caímos Renudar juego Pero no Renudar en punto de control Confirmar Perderás el progreso Este Reiniciar Sí ¿Por qué? Porque luego pasa esto Con el buen Batman Que te caes Y caes donde no quieres caer Eso le hace falta ¿No? Que seas así más Como preciso Y Lo malo De este juego En realidad Es que Al ser el escenario Tan 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 inmenso Pues las cargas Los loadings Son Increíblemente Larguísimos Y bueno También es en lo que Nos acostumbramos A batijugar Sí Porque ha pasado un tiempo Desde la última batijugada Así que bueno Debería haber uno Nada más para caer aquí Amele Así Eliminación Súper silenciosa Y A esos dos Los vamos a eliminar juntos Recuerden que ahora Cuando están juntos Así distraídos Podemos Eliminarlos Doble Adiós a sus cráneos Ah Miren mi cara Ah Están pintados Dije Ya se están muriendo Bueno Pues Vamos a dejar este Ahora sí creo que ya puedo abrir esta puerta Me parece Ya podemos abrirla Ah está cerrada Bueno Pues vamos a dejar este bativideo hasta aquí Recuerden dejar un like si les gustan los vampiros Que digan los vampiros Gracias por ver el video Y nos vemos en la próxima batiaventura Atravesar ventana Ah ok ¿Cuál ventana? ¿Esta ventana? Tiene barrotes Pude haber hecho eso desde el principio Ah es que aquí había que llegar Bueno Pues nos vemos en el próximo bativideo Adiós ¡Suscríbete al canal!